El invierno continúa siendo estragos en Risaralda, tres ríos tienen alerta roja por posible desbordamiento, cuatro municipios más se encuentran en alerta roja por deslizamiento de tierra y los 14 municipios en general en el departamento tienen alerta amarilla por inundaciones y por presentarse diferentes emergencias. Las lluvias que nos registran a las últimas zonas del departamento tenemos algunas alertas que ha dado el IDEAN por posibles crecientes súbitas, una alerta roja para el río Cauca, río Tun, río Mapa, el cual se le está haciendo monitoreo. En este momento el río Cauca lo tenemos en 4.38, es un nivel que se le está haciendo control. Asimismo en este boletín el IDEAN nos está dando una alerta roja por posibles deslizamientos de tierra para Dos Quebradas, La Virginia, Pereira, Apía, Santuario y Santa Rosa de Cabal, donde ya conocemos que en Santa Rosa estamos haciéndole monitoreo al Cerro Monserrate que presentó movimiento de masa igualmente en la vereda Aplanadas. Asimismo en este boletín nos da una alerta amarilla para el resto de los municipios por posibles deslizamientos de tierra. En el momento se registra un deslizamiento en el sector de Nápoles donde está obstruida la vía, esta es la vía que conduce de La Virginia a Apía, Apía, Pueblo Rico, o sea la ruta principal que va al departamento del Chocó. Un derrumbe de tierra que se presentó en las últimas horas tiene bloqueado el paso entre Pereira y Quibdó, a la altura del sector de Limones, entre Apía y La Virginia. Sí, ya que en el sector de Viterbo también se registra un deslizamiento el cual impide el paso a Apía, entonces en este momento está restringido el paso hacia el departamento del Chocó. Según la directora de Gestión del Riesgo, esta vía preocupa por las complicaciones que tiene, ya que se sigue registrando deslizamiento de tierra. Además, es una de las vías principales de acceso desde Rizaralda hacia el Chocó. Esta vía desde el fin de semana ha sido muy afectada, se habilitó la vía Pía-Viterbo, aunque hay que tener en cuenta que el sábado también tuvo afectación por deslizamiento con paso restringido. Este material fue removido, sin embargo se han presentado algunas dificultades porque cuando autorizan el paso de camiones y vehículos pesados por la vía Pía-Viterbo se han generado una especie de trancones o obstrucciones precisamente porque los carros son muy grandes, la vía es más pequeña y el día de ayer, por ejemplo, estuvieron informando por varias horas que estaban los carros detenidos porque no tenían hacia dónde seguir. Incluso informaron sobre una ambulancia que se tuvo que regresar al municipio de Pueblo Rico pero ya luego reportaron como normalidad. Aquí hay un tema ya más de control, Envías viene trabajando en el tema, se viene monitoreando a través de Envías cómo se presenta la situación allá en la vía Pía-Virginia pero sí sabemos que es una vía muy vulnerable y que es una vía que cada que hay temporadas de lluvia se presentan afectaciones y cierres parciales o totales.